Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hacer la parte número 44 ¿Qué número, no? Gracias a ese número existe Trelles El número 44 del Trelles te atiende para hablar otra vez de Cristiano Ronaldo Pero esta vez en respuesta a mi querido amigo Manolas Llegó Manolas Y si no lo conocen, les voy a meter en contexto Porque yo sé que hay mucha gente que se metió este año O quizás era anterior al canal y por ahí no lo conoce Llegó Manolas, es un youtuber, él es del Real Madrid Tiene admiración por Cristiano Ronaldo y en el tema de Cristiano no coincide para nada conmigo Pero es un gran amigo para mí porque he estado muchas veces, mucho tiempo en su canal Por 2020, también 2021 en directo, debate, charlas En muchas cosas estamos de acuerdo incluso, aunque en algunas no Pero, y ya bueno, él dejó de hacer videos con el paso del tiempo Cada vez menos, bueno, por temas ya de su vida, ¿no? Que ahí por supuesto no me voy a meter Pero antes hacía con mucha más regularidad los videos, ¿no? Por eso iba más al canal yo, o él a veces venía a mi canal De hecho, en un directo de este año, él estuvo acá en el canal Que discutimos un poco el tema de las épocas sobre Pelé Y bueno, vamos a entrar en el video porque él me respondió Sobre mi video que subí hace poco, sobre por qué para mí Cristiano no está Entre los cinco mejores jugadores de la historia Y bueno, él hizo un video de 40 minutos Voy a tratar de no extenderme tanto, pero seguramente, gente, sea un video largo Lo subí hace dos semanas el video Bueno, voy a tratar de no extenderme Pero seguramente sea un video largo porque hay muchos puntos que hay que marcar Por lo menos eso pienso Pero, gente, no hay nada personal acá Manolas para mí es un amigo con el que si lo veo me voy a tomar un café o algo con él Porque me cae genial Él lo sabe Y bueno, simplemente no estamos de acuerdo en esto Yo sé que él quiere debate Si quiere, voy a su canal o bien al mío y hacemos un debate en directo Total, esto es fútbol, no es nada personal, ¿no? Aunque, bueno, metió un tema con Maradona que vamos a entrar Pero esto no es nada personal, gente Yo con amigos de la vida que conozco en persona puedo discutir No voy a discutir con Manolas, dale Esto es simplemente fútbol Pero bueno, no estamos de acuerdo Y voy a explicar por qué, ¿no? Vamos a ir punto por punto, así Hay tabla, ¿no? Como el meme de los Simpson Vamos a empezar Él dice primero la regularidad a la hora de valorar a un jugador, ¿no? Él dice la regularidad primero Que él dice que estar a buenos ratos no basta Que hacer un partido bueno Y después, porque si no querés o no podés, no rendís Dice que quedar en la historia también es importante Que eso es, bueno, relativo Y ahora vamos a entrar Aparición en grandes partidos La técnica Y él dice, valoro la forma de jugar que me guste a mí Y está perfecto De hecho, yo, justamente los últimos dos puntos Tiene que ver por cómo veo yo el fútbol Valorar la forma de jugar que a mí me gusta Y la técnica de un jugador Pasa que la diferencia entre Manolas y yo Es que a Manolas le gusta un fútbol más directo Y él mismo lo dice Porque es fanático de Mourinho, por ejemplo Y yo no No quita que Mourinho es un genio como técnico Pero para mí no es el fútbol Que más me gusta ver, por ejemplo Y él sí Y yo entiendo Entonces es importante resaltar esto Porque a partir de acá Va a haber una diferencia En cómo ve el fútbol él Y cómo lo veo yo Es así Yo prefiero ver A un equipo Por ejemplo El Barcelona En la mejor época de Guardiola O el actual Manchester City O alguna selección buena Si querés de Brasil-Holanda O alguna selección buena de Argentina Porque Argentina actualmente Juega muy bien Pese a que el otro día Hubo muchas malas interpretaciones Pero bueno Vamos a entrar En lo que Él dice Que lo que es para mí Que es el fútbol estética Sí, yo valoro mucho la estética Porque el fútbol tiene que ver Con disfrutarlo Yo no veo el fútbol Para estar amargado O insultar a los jugadores Que eso hemos caído muchas veces Y yo digo Todas las veces en mi vida De más chicos Que he insultado a jugadores Fue pavadas O no disfrutarlo Porque el fútbol está para eso Gente Es para disfrutarlo Es como ir a ver una película O ir al teatro Se disfruta el fútbol Pero ojo No es solo eso Porque vamos a entrar Porque yo sé que ahora Puede llegar a sacarme de contexto Con lo que acabo de decir Pero no Él dice que Cristiano Tiene dos carreras Que una antes de los 30 Y una después de los 30 Que eso es un clásico Que lo he escuchado en otros canales Cosa que en realidad ¿Por qué debería ser así? Primero que sí Para mí Cristiano Si se retira a los 30 Sigue siendo un crack Para que veas Que yo no necesito esperar A que haga más cosas Para demostrarme que es bueno Después sí Vos decís después de los 30 A ver ¿Cuánto tiempo estuvo después de los 30? O sea Rindió un par de años Sí En el rama de Juventus Pero después Si vamos al caso Con ese criterio No es que Vos podés decir Que hubo una re regularidad Después de los 30 Porque si vos me decís Que después de los 30 Hasta los 50 años Rindió Yo te digo sí Tiene otra carrera Después de los 30 Pero no es el caso O sea Me parece una exageración Y lo digo porque Ya vamos a entrar En el tema de la regularidad Después de SIS A la hora de rematar Es el más completo Bueno Después vamos a entrar también A lo del más completo Que eso sería pelea En realidad No solo rematando Sino jugando Pero bueno Sí Cristiano es completo Rematando Eso no hay ninguna duda Y lo dije en el video Cosa que igual Estamos de acuerdo Así que Acá no hay nada Para refutar Después dice Que yo digo Jugando al fútbol Bueno Jugando al fútbol Es muy subjetivo Obvio Porque para vos Jugar bien Puede ser una cosa Por eso Demostras Por qué te gusta más Mourinho Y a mí por ejemplo Guardiola Y para mí otra Pero quedar en la historia También es subjetivo Cosa que también Lo remarcás Y vamos a ir Después No puedes medirlo Como a Messi Porque claro Él dice que Cristiano Es un jugador más explosivo Un fútbol más directo Por banda Bueno Tiene que ver Repito El fútbol que a él le gusta A Manolas le gusta Un fútbol más directo El de Mourinho Transiciones rápidas Y por eso A él le encanta Cristiano Ronaldo Porque es representante De ese fútbol Un fútbol más Dinámico Un fútbol más Explosivo Más vertical Cristiano Es un tipo que hace gol De forma más directa Porque No es un tipo de pausa Cristiano es mucho más dinámico Rápido en su juego Y por ahí Messi Que también es dinámico Puede meterte alguna pausa Pero a mí me gusta más El fútbol total Ahí está la diferencia Cristiano es un fútbol más directo Y Messi U otros jugadores Es un fútbol total Y lo digo porque Él dice que no puedo medirlo Como a Messi Porque es distinto a Messi Es verdad Es un estilo distinto a Messi Pero ¿Cuál es la diferencia? Messi te puede hacer Lo que te hace Cristiano Ronaldo Y Cristiano no te puede hacer Todo lo que te hace Messi Porque a Cristiano No le vas a pedir Que gamete en espacios reducidos O que meta pases entre líneas Para abrir una defensa Y me vas a decir Pero Messi Entonces Cristiano no tiene la culpa de eso A ver A Messi no le voy a pedir Que cabece En eso te digo Sí, Cristiano lo supera De acá a la China Es Messi el cabezazo Obviamente Hay 20.000 jugadores Que cabecean mejor que Messi Pero, pero, pero El tema es Que justamente Messi me ofrece Más variantes en el juego Si yo pienso En el jugador de fútbol Por eso más que Cristiano Ronaldo O sea Sin querer me das pie A lo que digo yo Si yo tengo Espacios reducidos Si tengo un tipo Que no solo mete goles O sabe jugar a los espacios Como Cristiano O que sabe jugar de forma directa Que es explosivo Sino que Messi Se asocia En espacios reducidos Messi Es un tipo Que gambete En espacios reducidos Que mete pases Entre líneas Con una defensa cerrada Quiere decir que si yo Tengo esas variantes La defensa se abre Sale un defensor A buscarme Y ya es un efecto dominó Se cae toda la defensa Y chau Porque vos fijate Que en la estadística Siempre cuentan goles y asistencia Cuando en las jugadas Puede ser un tipo Muy importante Sin haber hecho el gol Ni la asistencia Porque yo cuento todo No solo el que hace el gol Y la asistencia Repito Por ahí no metiste En la estadística Pero fuiste fundamental Hasta incluso Con los de Marquez Entonces para mi Si el fútbol Es un deporte de equipo Cosa que vos lo resaltas Y ahora también vamos a entrar Porque si es que claro Con ese criterio Riquelme James Rodríguez Osili Coutinho Los puedo poner De número 10 Y Cristiano no Bueno Pero cuál es la diferencia Los que vos nombraste Que a mí me encanta Riquelme por ejemplo Riquelme James Osili Coutinho No te pueden hacer Lo que te hace Messi El talento La capacidad que tienen Para jugar Como si lo puede hacer Cristiano tampoco Siendo Cristiano obviamente Un jugador De un nivel mucho más cercano Que los nombrados ¿No? Obviamente Pero Ahí está la diferencia Messi te ofrece Muchísimas variantes En el juego Riquelme se limita Más al pase No es completo James Osili Coutinho Lo mismo Es decir Messi no es solo pase Porque yo te escuché decir Manolas Que Messi Si vos le sacas el gol Sería el clásico Número 10 Que solo mete pases En delineas Y es falso Messi es mucho más Que solo goles O sea Y te lo he escuchado decir Ya hasta por 2020 O sea Que lo mantenéis Me parece perfecto No ser un panqueque Pero No Messi te ofrece Muchos más variantes Que solamente hacer el gol Directamente Porque es un gran generador De goles Y ahí está la cuestión Si yo tengo variantes En el juego Puedo ser Y tener más chance De generar goles Para el equipo Porque repito Generar goles No es solo gol Más asistencia Es también Lo que podés hacer vos En participar en la jugada Entonces al final Vos decís que para mí Para ser el mejor Obligatoriamente Tienes que ser un 10 Cosa que es falso O sea Si bien para mí Por ejemplo El mejor es pele Es jugada de 10 Para mí los cracks No son solo los números 10 Para mí jugadores buenísimos Hay extremos Por eso hablo de Cristiano Porque Cristiano es crack Extremos número 9 Ronaldo Metí a Ronaldo Nazaria en la conversación Y te pregunto Manolas Ronaldo de que jugaba ¿Jugaba de 10? A ver vamos a buscarlo Ah no para Ronaldo era número 9 Y para mí está entre los mejores De la historia Para que veas que yo sí Valoro A jugadores de Otros puestos Beckenbauer Que yo lo puse Entre los 10 mejores jugadores De la historia Que vos lo nombraste En un momento Decís Entonces con tu criterio Beckenbauer es un paquete Perdón No No es paquete Lo puse entre los 10 mejores De la historia Y jugaba atrás Para que veas que yo sí Sí valoro A la defensa Porque después decís Que En la cancha Hay otra sensación Porque yo digo Que en la cancha Si vos vas a ver un partido No vas a pensar en Uy cuántos pases metió No Ves lo que viste ahí en el juego En la cancha O en la tele Y listo Ahí analizás Que para mí es lo ideal Pero vos decís que Sofascore Como que mide mejor El nivel de un jugador La estadística La información Y que es más imparcial Falso No es más imparcial La estadística Te dice Simplemente eso Cuántos le has metido Cuántas asistencias Cuántos pases clave hizo Pero eso no significa Que seas mejor Él Me das pie Otra vez a lo que digo Hay una confusión De datos Con interpretación De los datos Por ejemplo Messi gambetea Sí Ahora Eso lo hace mejor jugador Eso ya es interpretación ¿Entendés? Es lo mismo Entonces ahí está la cuestión Lo mismo que yo hago Con el fútbol técnico Si querés Lo hacemos con la estadística Le das una interpretación Un valor mayor Por eso digo Depende cómo veas el fútbol Entonces no es mejor La estadística Porque Ver la estadística Es lo mismo Que no ver Ningún partido en tu vida Y agarrar la Wikipedia Y medir el fútbol Por la calculadora Que yo hice esa analogía Con el tema TikTok Que no igual No te meto en la bolsa De TikTok Lo puse como ejemplo Porque me servía A lo que voy Es que amigo Manolas Para mí la estadística No vale Porque para mí Un jugador no se mide Por si hace más goles Más asistencia O gana más duelos O hace más atacadas Digamos en la estadística ¿No? O recuperaciones No Para mí es cómo juega el fútbol Y Cristiano es de los que mejor juegan O no Entonces para mí no Cristiano O Messi también Para mí no es crack Por más goles y asistencia No Por cómo juega el fútbol Repito Que eso también es subjetivo Por supuesto Porque es lo mismo Que agarrar la Wikipedia Ver estadística Y en un minuto Se termina el debate Entonces no tendría Sentido Porque con el criterio De la estadística Solo valen los delanteros Vos que tanto valorás El juego de equipo Si vales la estadística Entonces solo existís Si sos delantero Porque obvio Los delanteros Son los goleadores Generalmente Porque si esa parte Por ejemplo Los argumentos para Cristiano Que ser el máximo goleador De la historia Te hace estar Entre los cinco Mejor es la historia O sea Me lo está diciendo vos Entonces con ese criterio Antes de Cristiano Que era De Cristiano Perdón Mirá Joseph Biccan El máximo goleador Entonces Joseph Biccan Tendría que estar ¿No? O Romario Que está en el top 5 De goleadores O Pelé Bueno Pelé igual tiene Todos los argumentos ¿No? Que ahora también Vamos a entrar ¿Por qué no se habla De ellos? Bueno De Pelé sí ¿Por qué no Romario Y Joseph Biccan ¿No? Por ejemplo Y mirá que Romario Era crack No era solo goles Romario hacía de todo Entonces al final No ser máximo goleador No te hace estar En el top 5 Si o si Porque el fútbol No es solo goles Como tampoco solo gambetear Que para mí No es solo gambetear Como vos decís Para mí es como Juega un fútbol Un jugador Que eso abarca Las cualidades que vos tenés También depende de la posición Entonces ahí Hay un error Y no estoy de acuerdo Porque decís asistencia Bueno Si vamos asistencia Entonces también está Maradona Está Osil Ahí sí entran los Osil Los Riquelme Que decís vos O sea ahí entran Todos los números Si vamos a tu criterio Entonces Manolas Si valoras las asistencias Tenés que valorar A los números 10 O no O decís que yo valoro A los números 10 Pero vos valorás Las asistencias Que tienen que ver mucho Con ser número 10 O sea Pocámonos de acuerdo ahí ¿Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo? Porque después Decís los registros De la regularidad Que es mucho más Que solo goles Bueno yo dije Que Cristiano es completo Que no es solo goles Decís la regularidad Entonces si es por regularidad Maldini es el mejor de la historia Paolo Maldini ¿Por qué? Porque rindió en los 80 Los 90 Los 2000 Se retiró en un buen nivel En el 2009 24 años A un grandísimo nivel ¿Y qué? ¿Por qué es defensor Ahí no cuenta? Porque vos decís que por ejemplo Yo no valoro A los arqueros A los defensores Falsos Repito Vos sos el que no lo valora Porque con ese criterio Tiene que estar Maldini también Si Maldini ganó todo A nivel club Ganó todo Fue regular Determinante Fue crack ¿Qué? ¿Por qué defensor no lo valorás? Repito Y fue regular Más regular que Messi y Cristiano Porque si vamos a entrar En lo que vos decís Maradona Que no Maradona A los 35 Se drogaba en Argentina Y Cristiano la rompía Toda en Italia Bueno Mirá que Pablo Maldini Hasta No me quiero equivocar Perdón gente Por ahí estoy medio gaga Pero hasta los 40-41 Pablo Maldini Rendía en el Milan Y mirá que Cristiano y Messi Se fueron a Arabia A Estados Unidos Con tu criterio Repito Para que veas Entonces la rebelidad ¿Vale o no vale? ¿O es solamente Para los que me conviene? No Cristiano y Messi No fueron los únicos Jugadores regulares No Porque decís también Lo de los arqueros Yo valoro mucho al arquero Manuela Yo conozco el puesto de arquero He atajado Entonces para mí vale muchísimo Tener un arquero bueno Por eso fui crítico con Ederson Más allá de que Ha sido determinante La última Champions Y por eso valoro tanto A los Neuer O si vamos al fútbol De acá de Argentina Chiquito Romero Armani Yo valoro muchísimo Para mí es muy importante Tener un arquero Si querés pretender Ser un equipo competitivo O la defensa Por algo hace rato Soy muy crítico De la defensa de River Y a mí me encantaría Que River tenga una buena defensa Porque yo valoro El arte de defender Entonces al final Fíjate que yo sí la valoro Creo que el que no lo valorás Sos vos Sigamos al caso Porque hablé de los títulos ¿Por qué no valoras A Daniables por ejemplo? ¿Por qué defensa no cuenta? O Maldini lo mismo Porque sí es deporte de equipo Repito Por eso me gustaba Valorarse a Nadeguardi Porque los 11 El equipo jugaba así No solo Messi O algún equipo Por ejemplo El Brasil O el Manchester City ahora O Argentina ahora Que alguno puede pensar Que no me gusta Argentina Por el video del otro día Que es falso A mí me gusta esta Argentina Porque todos juegan muy bien Al fútbol U otras Argentinas Que sí considero mejores En la historia O algún equipo Al Bayern Múnich O Liverpool Porque todos juegan bien No solamente los delanteros ¿No? Porque después decide Pelé y Stefano Que no los visten Y bueno Yo no los vi en vivo ¿No? Pero sí vi muchos partidos Completos de ellos Y vos decís que jugaban En un fútbol Que te cuesta un poco respetar A ver Lo de la época Te lo voy a responder Porque vos decís Que es para un tema aparte Y está perfecto Así que yo te lo voy a reducir Solo a una pregunta Para no extenderme En una sola pregunta Te voy a responder el tema ¿Qué preferís vos Manolas? Jugar en un fútbol Donde tenés botas Zapatos Que no están a medida Camisetas que transpiran Y son muy pesadas Pelotas súper pesadas Campos de juego Que son como pozos No tener la atención médica Y de entrenamiento Que hoy tenés Que te ayuda No tener los hospedajes Los viajes que hoy tenés Que te maten a patadas Que te revienten Y que no haya amarillas O preferís Que si te pegan Le sacan amarilla Y condiciona al defensor Y de última Le sacan roja Que los campos de juego Sean alfombras Que también La pelota esté A tamaño perfecto Que los botines Estén personalizados Para vos Que la camiseta Esté personalizada A tu peso y tamaño Que tengas canilleras Que te protejan bien No como las de antes Que eran muy frágiles ¿Qué preferís vos? Yo creo que Con lo que te acabo de decir Que eso tiene mucho que ver Con el video Vídeo en un country Con lo que te acabo de preguntar Vos sabés ¿Cuál es la respuesta? Entonces ahí te das cuenta Cual fútbol es más complicado Aparte En esa época Talento había de sobra Si nos vamos a poner A hablar de jugadores Pero bueno Sigamos Después decís Por ejemplo Que en los malos momentos Es mejor que la mayoría Pero ¿Cuáles son los malos momentos? Porque ahí no especificaste ¿O acaso no era buen momento En la Juventus? Cristiano la rompió toda Yo no necesito esperar A que Cristiano gane la Champions Para que me demuestre Que fue crack en la Juve Si la rompió toda Porque si vamos Por ejemplo Vos lo pusiste Así que si vos te metiste En el terreno Ahí vamos a entrar Mal momento Por ejemplo Que sería en el Manchester United ¿No? Cuando Ten Hag lo puso de suplete Que por cierto El año pasado Yo hice muchos videos Y me ponía A favor de Cristiano Ronaldo Y en contra Del Manchester United Cuando había interna Para que veas Lo que pensaba De esa situación Pero no era un buen momento De Cristiano ¿Y qué me vas a decir? Que ese Cristiano Era mejor que Ronaldo Marona y Ronaldinho Porque vos decís Que Cristiano malo Es mejor que esos No sé Pregunto Un tipo que era suplente Del United Y que ya no estaba En su plenitud Es mejor que esos En su mejor momento No sé ¿Cuál es el mal momento De Cristiano para vos? Pero bueno Vos decís que No ponerlo tan arriba Es distorsionar la historia Del fútbol Y que es infravalorar A Cristiano Es falso Primero depende Que es la historia para vos Hay algo que es Un hecho objetivo Cristiano Es un ser humano Nacido en Portugal En el año 85 Y que es el máximo goleador De la historia del fútbol Y que ganó todo Si querés Eso es un hecho Ahora Es un hecho Que por eso Bueno sacándole El nacimiento Y la nacionalidad ¿No? Es un hecho Que por las estadísticas Y la regularidad Es mejor jugador No No es un hecho Es una interpretación Que para vos Sea mejor o no Por eso Entonces no hay Distorsionar la historia Porque el fútbol Cada uno lo ve a su manera Es así Entonces al final Yo podía jugar a tu criterio Y decir Con todo lo que vos dijiste De Maradona Es distorsionar la historia De Maradona Que por cierto Vos si distorsionas La historia de Maradona Y ahora vamos a entrar también Porque eso es más Para el final Porque voy en orden Al tiempo en el que hablaste De cada cosa Entonces no Depende de cada uno O sea Por eso digo Que los rankings No tiene sentido Ni los que hago yo Ni nadie No tiene sentido Porque es un deporte de equipo Y es muy Pero muy subjetivo Me puede decir Que Ronaldo Nazario No es mejor que Cristiano Con más de 30 ¿No? Cosa que me sorprende Porque claro Vos si Cristiano Más de 30 Tiene un excelente Promedio goleador ¿No? Pero entonces Con tu criterio Haaland De la última temporada Que tiene más goles Que partidos jugados Fue mejor que cualquier Versión de Ronaldo Porque Haaland Porque Haaland Porque decís Que Cristiano Cristiano es mejor En la cabeza Que eso Sin duda Cabezazo Cristiano le gana La cara china a Ronaldo Fue más regular Es cierto Le pegaba mejor Con ambas piernas Falso Si uno de los puntos Fuertes que tiene Ronaldo Justamente es El pegarle bien Con ambas piernas Con ambos perfiles Y la conducción Con ambas piernas Entonces Cristiano No lo supera en eso Como mínimo Lo empata Le puede decir Que tiene mejor tiro De primera Tampoco Ronaldo era un excelente Rematador también Entonces en eso No es peor que Cristiano Le puede decir Que tiene mejor golpeo De afuera Si En eso te lo compro Le pega mejor de afuera Pero ¿Cuál es la diferencia? Ronaldo no era solo Gambetta En espacio reducido En velocidad Con la pelota en los pies Gambetta con ambos perfiles O sea Goles impresionantes Salándose varios tipos encima Al arquero Uno versus uno Genera más peligro Y Ronaldo Nazario mezcla La potencia Con la técnica Cristiano tiene muy buena técnica Pero su técnica No se equipara Con la potencia Ronaldo sí Y en eso Ronaldo Nazario Le saca diferencia A la gran mayoría De jugadores En la historia Por ejemplo Y es lo que decía antes Yo tengo una defensa cerrada ¿Quién me sirve más? ¿Ronaldo o Cristiano? Porque yo sé que Ronaldo Se maneja mejor En esos espacios reducidos Cristiano me sirve más Para el movimiento sin pelota Que esa es otra ¿Por qué la estadística Digo que A mí no me mide? Porque los desmarques Los movimientos sin pelota No valen en la estadística tampoco No te van a contar desmarques Y puede ser importantísimo Un desmarque Para que vos te arrastres Justamente marcas Y el otro compañero Llega al gol Fíjate También es eso ¿No? Porque después vos decís De Ronaldinho Que Ronaldinho No supera el Cristiano Ronaldo De la Juventus Cosa que me parece increíble Manolas Pero bueno Vamos a respetar la opinión Porque vos decís Que Cristiano Tiene más remate Que Cristiano Perdón Ronaldinho le pegaba muy bien Le pegaba muy bien a la pelota Partidos grandes Bueno ¿Qué serían partidos grandes? Solamente las Champions Repito Porque parece que Te olvidaste que Cristiano Juega en la selección de Portugal O no cuenta eso Porque si vamos al caso Si vamos a jugar ese criterio Y repito Vamos a jugar a eso Voy a entrar en eso Que a mí no me interesa igual Pero vamos a entrar Cristiano No jugó la final De la Eurocopa 2016 ¿Por qué? Porque se lesionó Jugó al principio Pero no pudo jugar Gran parte del partido Y al Nation League La final no rindió Y en esa Nation League Jugó un partido De cuántos? De 8 O 2 partidos Destacó en un solo partido De 8 Que hubo en el torneo Y él jugó solo 2 encima Entonces Ronaldinho Mirá que la rompió Y jugó muy bien En un Mundial Donde todo Brasil Era un equipazo ¿No? En Mundial En Champions En Libertadores Que no hay poca mala La Libertadores Que ahí sí te la doy Así que si querés No la cuentes En una En todo Con Brasil Y a nivel clubes También No sé Porque vos decís Que Cristiano Ganó mucho más Si vamos a jugar A tu criterio De los títulos Ronaldinho Ganó absolutamente todo A nivel individual Y colectivo Entonces no sé Qué decís De los títulos ¿Por qué? O el Mundial no cuenta Porque claro Cristiano En 5 Mundiales No rindió Y vos te pensás Que para mí Cristiano es menos Porque en Mundiales No rindió No Si Cristiano hubiera ganado 5 Mundiales Yo te diría lo mismo Para mí no vale Que haya ganado más o menos Para mí Cristiano Es un crack Y punto Pero porque Si vamos a contar Los partidos importantes Excluimos los de selecciones O no cuenta Si vas a contar importantes Conta todo No cuentes Solo la Champions League Mundiales también cuenta La Eurocopa ¿Tiene mejores desmarques Que Ronaldinho? Sí ¿Fue más regular? Si lo pulveriza números Sí Ahora ¿Por pulverizar los números Es mejor? Entonces con tu criterio Maradona no está entre Los 30 mejores de la historia No está entre los 30 mejores Y es por números O sea Ponete de acuerdo O son los números O el desmarque No sé Si vamos al caso Porque repito Hay muchos jugadores Que superan el número A Ronaldinho y a Maradona Así como te puedo decir Que técnicamente No muchos Pero si hay varios jugadores Mejores técnicamente Que Cristiano Ronaldo Repito Es depende de lo que valores vos Porque para mí Ronaldinho no era solamente La estética O hacer sombrerito Ronaldinho hacía de todo Es así Fue un crack Y vos fijate ¿Por qué yo sí valoro A Ronaldinho? Porque para mí Calidad es mejor que cantidad Y no hablo de calidad Solamente con la pelota en los pies No, calidad al nivel que jugaste Yo no necesito esperar 15 años Para que me demuestres Que sos bueno Como el caso de Cristiano No Cristiano ya es crack Cuando lo ves jugar de entrada Es decir No como se diría En la película Los increíbles La frase 15 años tarde No, yo no necesito Esperar 15 años Yo me doy cuenta Que sos bueno De entrada Que sos crack Y para mí Esos años de Ronaldinho Superan cualquier año De Cristiano Ronaldo Pero no significa Repito que tengas razón Sino que para mí Ha jugado mejor al fútbol O quizás para vos Cristiano Repito Ahí ya depende Porque decís que En Por ejemplo Ronaldinho Vos decís que jugaba Más por el centro ¿No? Pero después en el mismo video Vos decís que Bale como extremo Es mejor que Ronaldinho Pero ponete de acuerdo Manolas ¿Ronalinho era extremo O jugaba más por el centro? No sé O sea Ronaldinho era número 10 Después sí En el Barcelona Por el esquema Lo hacían a Brice Pero eran número 10 Por características ¿No? Pero no es porque Jugaba por el centro Repito Para mí vos podés ser crack En cualquier puesto ¿No? Número 10 Porque Después decís que Cristiano es bueno En todos lados Sí Es lo que yo digo Yo no necesito que Cristiano me haga Estadísticas o gane de títulos Cristiano ya era crack En el Sporting En el Manchester United En el Real Madrid En la Juventus Como cualquier otro futbolista Porque uno es bueno Por cómo juega No por cuánto tiempo juega Y en dónde juega O lo que gana Eso es lo que yo valoro A un jugador Por eso yo sí lo valoro Es así Porque Después Decís Que no importa otro puesto Repito Yo valoro todos los puestos Es así Y vos decís que por ejemplo Yo valoro más a Messi Porque Messi juega Y hace jugar al equipo Y yo no lo puedo medir A Cristiano por eso Porque no hace eso Bueno ahí está la diferencia Messi me ofrece Muchas más variantes En el juego del equipo Por eso lo hace más determinante Que Cristiano Ronaldo Porque encima vos decís Lo de ser completo ¿No? Y repito Por eso para mí Pelé es el mejor Porque Pelé es completo Y tiene todo lo que le podés pedir A un jugador Ni hablar de que Pelé Es bueno estadísticamente Si vamos a entrar en eso también Pero Pelé es completísimo O sea A Cristiano le podés Le falta más gambeta En espacio reducido Le falta más pase Aunque ha dado asistencia Pero no es un No se destaca Por su pase entre líneas Bueno Messi le falta su cabezazo Ronaldo le falta quizás El cabezazo Ronaldinho por ahí No tiene de potencia Bueno El único que no le podés decir Nada es a Pelé Pelé Al único Porque cumple Con todas las cualidades Que le podés pedir a un jugador No era alto Y cabeceaba como loco Remataba increíble Con ambos perfiles Pateaba tiro libre Penal Porque vos decís que Cristiano patea mejor Tiros libres Que unos cuantos De la lista Bueno no nombraste a quien Mejor tiro libre Que Ronaldo Si Mejor tiro libre Que el resto Ahí se lo pongo en duda Porque Maradona Pelé Messi Ronaldinho Pateaban tiros libres No se sabía También le pegaban tiros libres O sea Bueno Pelé Tiro libre Pelé tenía Una gran visión de juego En espacio abierto Reducido Gran gambeta Y tenía muchísimos recursos Para gambetear Y un excelente control de pelota ¿Qué le falta? O sea Por eso digo que para mí Es el número uno Entonces al final No sé En qué Puedo Contradecirme En tu caso Sería ¿no? Porque vos hablas Por ejemplo De que se entrenó Y se preparó Más que todos Sí pero Eso significa que es mejor La disciplina es muy importante Si yo tuviera un hijo Y quiere ser jugador Le digo Bueno Es importante que sea disciplinado Obvio No podés ir a comer Al McDonald's todos los días Si sos jugador de fútbol Pero repito Eso no te hace mejor O peor jugador No ¿Por qué? Porque Una cosa es ser más profesional Y otra cosa es ser mejor jugador Ronaldinho Por ahí no fue el más profesional Del mundo Pero está entre los mejores ¿Por qué está Ronaldinho Entre los mejores? Por lo que jugaba Cristiano ¿Por qué está entre los mejores? ¿Por qué fue regular? No Porque era crack Y punto Es así O sea Y repito No fue el más regular El Messi No Si vamos a jugar a esa Fue Pablo Maldini O Daniel Que también lo metes En un momento En discusión O Di Stefano Si querés Mirá que Di Stefano Se fue al español Y estuvo ahí Y se fue Del fútbol En el fútbol de europeo Y en un gran nivel Y hasta Ya siendo Grande O sea Di Stefano Fue también regular No se fue A Arabia O a Estados Unidos Repito Si vamos a ese criterio Después decide Jair Miller Que yo digo Que es lo mismo Que Cristiano No 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 Yo estoy jugando A tu criterio De la estadística Mirá que Jair Miller Tiene Mejor promedio Que Messi Cristiano Apareció En todos los partidos Importantes Eurocopa Y en finales Repito Eurocopa Champions Lo que sería Copa Europa En ese momento Mundial Hizo 14 goles En mundiales O sea En todo En absolutamente todo O sea Y por qué no cuenta Porque en partidos Importantes No le faltó nada Hasta en finales Porque vos Sabes que Messi Le podés decir Bueno Le faltó Máster Una final Una semifinal Bueno Jair Miller En todo Eurocopa Y mundial Y en Copa Europa También Y promedio de gol Altísimo Repito Es jugar ese criterio No cuenta Jair Miller Por ejemplo O Thomas Miller Voy a decir que yo valoro Solo la gambeta Falso Thomas Miller No se gambeteaba a nadie Y para mí Es de los mejores jugadores Que vi Es un super crack Es así Es completísimo Thomas Miller Fijate Y es un jugador Que juega mucho al espacio Fijate Miller no tendrá Tanta estadística Y eso que tiene Muchas asistencias Pero Thomas Miller Es un tipo que juega Mucho Con el espacio Y eso no sale En la estadística Para que veas Que para mí Por qué no vale Porque después Por ejemplo Lo que vos Usás para O lo que vos decís Que yo Demerito a Cristiano Ronaldo Es lo que vos Usás Para Demeritar a Messi Si vamos al caso Que sería El tema de Repito A Messi Le falta lo que tiene Cristiano Y a Cristiano No lo podés medir Como Messi Ahí está la cuestión Messi te ofrece Mucho más Que Cristiano En el juego Porque después Vos metés El caso De Maradona Y vos decís Maradona es mejor Porque hizo un gol Con la mano En un mundial Y porque hizo La revancha De la guerra De Malvinas Y porque ganó Un mundial En donde drogaron Al capitán De Brasil Bueno Manolas Si no vamos a manejar Estadística Hay que contar bien La estadística Viste Como te cambia La historia Según quien te lo cuente Si vos Alguien que no ve Fútbol Le decís Que Maradona En ese mundial Drogaron a un capitán De Brasil Y Argentina Salió campeón Claro Va a pensar Que fue en el 86 Y no Vamos a separar Lo que pasó Que yo estoy de acuerdo Está feo Lo que hicieron Al de Brasil Que fue una Vilardeada eso Bueno Justamente el técnico Era Vilarde ahí Lo que pasó En el 90 Que fue en octavo De final Fue Repito En el año 1990 Sabés como le fue A Brasil Perdió con Argentina Como le fue A Argentina Perdió la final 1 a 0 Contra Alemania Gol de Andrés Freme de penal Lo que vos decís De Maradona El mundial que ganó Fue en el 86 4 años antes Sabés contra quien Perdió Brasil Contra su papá Con Francia Perdió un cuarto De final Por penales Con Francia En un partidazo Que terminó 1 a 1 Y Argentina Salió campeón Ganándole la final A Alemania 3 a 2 Argentina de Celeste Y Blanco Alemania de Verde La del 90 Argentina estaba de azul Y Alemania de Blanco Entonces si vamos A contar bien No mezclemos Lo de Brasil Fue en el 90 Para empezar Y después lo de Malvinas Yo comparto Es una pavada Lo de Malvinas A ver Que me entiendan No una pavada Lo que pasó Porque es gravísimo Pero es una pavada Mezclarlo con el fútbol A eso me refiero No se puede mezclar Una guerra Con un partido de fútbol A eso es lo que voy Y para mí Tomarlo como una revancha Me parece totalmente equivocado Porque los jugadores Porque los jugadores de Inglaterra No tienen la culpa Ni la gente Eso es algo Ya político Que yo no me quiero meter Pero yo no valoro a Maradona Por eso Mirá que en eso no soy Como la mayoría De los argentinos Y después decirlo de la mano Y sí Hacer la mano es trampa Estoy de acuerdo Pero Maradona No fue solo la mano Maradona primero Que la rompió toda En ese mundial Y si vas a hablar de la mano Tenés que decir Que en ese mismo partido Maradona hizo un gol Metiéndose a todos Uno de los mejores goles En la historia del fútbol Y Maradona no fue solo mundial Le rompió toda en el Napoli Porque en un debate Que he tenido con vos En 2020 Vos me decís que Cristiano En un equipo chico Como Portugal Ganó títulos Bueno Vamos a jugar ese criterio Maradona en un equipo chico Como el Napoli En la mejor época De la Serie A En una Serie A Muchísimo O en un calcho si querés Muchísimo más competitivo Que en la época Donde jugó Cristiano En la Juventus En un equipo chico Que no aspiraba a nada Como el Napoli Donde estaban los cucos del Inter Y sobre todo Juventus y Milan En una época dorada Maradona la rompió toda Y figuró en el Napoli Durísima Serie A Que te mataban a patadas aparte La rompió toda en boca La rompió toda Y en Argentinos Juniors Que era un equipo chico Maradona la descoció O sea En una época Donde la Liga Argentina Estaba al nivel De la mejor del mundo Los equipos argentinos Destruían A los europeos Y los brasileños también O sea El fútbol subamericano en general Destruía Al fútbol europeo En ocasiones O sea No es la Liga Argentina de ahora Para que vayamos O sea Y vos decís No Cristiano a los 35 La rompieron a Juventus Y Maradona se drogaba en boca O sea Vos decís Que yo desprecio Sin querer O demerito a Cristiano Vos sos el que medita a Maradona Porque vos reducís a Maradona A un solo mes De su carrera Que fue el Mundial Y Maradona no fue Un solo mes de su carrera Yo no demerito a Cristiano Somos el que demerita a Maradona Porque para vos Maradona Fue un solo mes Y es falso Maradona es mucho más Que un solo Mundial Para mí Maradona sería Igual de bueno Si seleccionaba Y no jugabas el Mundial Mirá lo que yo valoro a Maradona Que para mí No necesitaba hacer el Mundial Para que me demuestre Que era buenísimo Porque Después decís Lo de Bueno lo que decía De Maradona y la droga Que se retiró ahí en boca A los treinta y pico Mirá Si vamos a jugar ese criterio Repito Paolo Maldini Ya de mayor Siguió en el Milan A un altísimo nivel O Di Stefano en Europa Y Cristiano y Messi Se fueron a Arabia Y a Estados Unidos Entonces Maldini Es mejor Que Cristiano y Messi Porque Maldini fue regular En toda su carrera Se retiró a un buen nivel O los arqueros Está bien Me puede decir que los arqueros Duran más Pero vos dijiste Que los arqueros Hay que valorarlos Entonces Arqueros que se han retirado De mayores Van der Sar Después Buffon Que Buffon se retiró Jugando en Europa Ahí Buffon no se fue A una liga Entonces Seamos buenos O los defensas Cuentan cuando me conviene Cuentan si hablamos de gametas Pero no cuentan Si hablamos de regularidad Pongámonos de acuerdo Manolas ¿Cuentan o no cuentan Los defensores? Para mí cuentan Por eso te digo Que si vamos a hablar De regularidad Paolo Maldini Les gana a todos En esa longevidad Porque después decís Claro Decís que yo no lo valoro Cristiano Que lo disfrazo No Yo sí lo valoro Repito Yo no necesito esperar Que salga campeón Para que me den cuenta Que es crack Repito Porque para mí Cristiano es crack Por cómo juega No por lo que gana O por la estadística Es así Pero Cristiano Hay todos Todos Después sí que la historia La escriben los ganadores Y que el del segundo No se acuerda a nadie Una frase bien al estilo Esa de Bilardo Y no estoy de acuerdo A mí no me interesa Lo que la gente diga Lo que importa Es tu criterio Manolas Y a mí me importa Mi criterio A mí no me interesa Si la gente me recuerda O qué A mí me importa Simplemente Mi criterio Que ojo Cuando digo Me importa mi criterio No es No escuchar a otros Porque justamente El debate tiene que ver con eso Un intercambio Saber escuchar Pero 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 Yo no estoy de acuerdo Porque puede haber Segundos equipos Que fueron buenísimos Voy a decir que Holanda fue una excepción Pero para mí Hay equipos Que fueron muy buenos Y no salieron Campeones Brasil En el 82 Argentina en el 94 Argentina en el 2006 El Manchester City Años anteriores Que el Manchester City Es bueno ahora Porque salió campeón No Lleva todo el ciclo Siendo un equipazo El Manchester City Yo no necesité Esperar a que Rodri mete una pelotita Para darme cuenta Que era un equipazo O por ejemplo El Arsenal Que no salió campeón En la época De Henry de Champions League Perdió la final Y que el Arsenal No era un equipazo Equipazo de los mejores Que hubo O sea Por eso digo Después obviamente Yo quiero ganar Pero para mí un equipo No se hace mejor Sí o sí por ganar Porque en el fútbol No siempre sale campeón El mejor equipo Entonces al final ¿Qué es la historia? La historia que a vos Te gusta O sea Pongámoslo de acuerdo Manolas Te gusta el fútbol Directo de Mourinho Te gusta el resultado Por ahí te gusta más eso Que un fútbol de espectáculo A mí me gusta más Ver un fútbol de espectáculo Por eso me gusta El Real Madrid En sus mejores momentos El Manchester City actual El Barcelona En su mejor momento Y el Barcelona ganó Porque no puedo decir Que no ganó O imagínate Que el Barcelona En cuatro años No ganaba la Champions Con Guardiola Para mí hubiera sido Igual de bueno Porque yo valoro Cómo jugaba Para que veas Que yo valoro Ese Barcelona Por su fútbol Porque después El resultado Va y viene Es así Entonces Al final Vos decís Que para mí Porque yo digo Que razonar Que hay que razonar Los datos Que no es solo mirarlos Que hay que razonar Explicar el por qué Porque acá No hay contexto Vos decís que entonces Con mi criterio Razonar sería Que Beckenbauer Es un paquete Que Ramos es un paquete Que Dani Alves Me das pie Otra vez a lo que le digo Beckenbauer Amigo Manolas Yo lo puse Entre los 10 mejores jugadores De la historia Porque vos decís Que para mí entonces El top 10 Serían solo número 10 Falso Beckenbauer está para mí Entre los 10 mejores jugadores De la historia Lo puse en el ranking Video que subí hace meses Fijate que si yo no valoro A los jugadores Que juegan más atrás Beckenbauer Volante defensivo Que terminó jugando En la defensa Como libero Fijate si yo no lo valoro Entonces ahí Le raste Después decís Dani Alves Y repito Vos sos el que no lo valora Porque vos decís Que valen los títulos Y el palmarés Y la regularidad Dani Alves tiene todo eso O que Porque jugaba de lateral derecho No cuenta Entonces Manolas Pongámonos de acuerdo O valen los defensores O no valen los defensores Es así Entonces Al final Mi conclusión acá Es que Amigo querido Manolas Hay muchas contradicciones Sin querer En lo que decís Porque O valen los defensores O no valen Bueno El tema de Cristiano Y Maradona Y repito Yo sí lo valoro mucho Lo que pasa es que Para mí el fútbol No pasa solo por Messi Solo por Cristiano O solo por Pelé Cracks a ese nivel Hay varios Después de quedarse con uno Depende del fútbol Que busca uno Porque aparte Vos decís Maradona El mundial Claro Despreciando al mundial Claro Vale Parece que Contás la Champions No contás La determinación mundial Mira Vos Desempataste a Messi De Cristiano Porque Messi ganó el mundial ¿Verdad? Y fue figura en ese mundial ¿Por qué para Messi Vale desempatar con Cristiano Un mundial Siete partidos en Qatar Y por qué para Maradona No vale Siete partidos en México Pregunto yo ¿No? Entonces al final El mundial vale O no vale O sea Pongámonos de acuerdo también Pero bueno Amigas o Manolas Hasta acá llegué Casi 40 minutos de video Bueno casi lo mismo que vos Gente Les dije de entrada Iba a ser un video largo Pero no me quedaba otra Había que responder A todos los puntos Si quiere hacer debate En su canal O en el mío No hay Ningún problema Porque a mí me encanta Hablar de fútbol Que es lo más lindo que hay Estemos O no estemos de acuerdo Así que Si querés opinar Si querés comentar De este tema Y qué te parece Cristiano Ronaldo Si lo pones entre los 5 mejores De la historia o no O cuál es tu criterio Repito Para mí es las cualidades Que tiene un jugador Y no solo Gametearo Ser un número 10 Porque cracks Hay en todos los puestos Y yo Aunque haya hecho ranking Digo que los rankings No tiene ningún sentido Y fíjate por qué Yo sí valoro el juego de equipo Porque prefiero hacer Un once ideal Que un ranking Por eso en el canal Tengo muchísimos videos De el once ideal Tengo muchísimos Y rankings Tengo pocos Porque repito Me importa más el equipo Que cualquier individualidad ¿Por qué? Porque cracks habrá siempre Cracks hubo en los 50 En los 90 En los 2000 Ahora En el futuro habrá cracks Sí Cracks habrá siempre Pero la pelota Vale más que cualquier jugador Les mando un saludo a todos Hasta luego Y que viva Trelles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!